La 23ª Zona Militar presentó el Plan DN-3E, el cual consta de diversas acciones en atención de población vulnerable en medio de una catástrofe natural o provocada por la mano del hombre. En una demostración, las fuerzas castrenses explicaron que su misión es actuar en caso de manera inmediata en auxilio de personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. La Dirección de Atención a Migrantes proyecta implementar un laboratorio de citas que facilite a las personas adquirir de manera satisfactoria una visa. Este programa consiste en orientar a la población tlaxcalteca sobre el procedimiento que deben realizar para este trámite ante la Embajada de Estados Unidos en México. Concluyó curso de segundo nivel de acondicionamiento físico, en el que participaron 19 entrenadores de disciplinas como fútbol, boxeo, gimnasia, escalada y atletismo. Aurelio Pineda Corona, ponente del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores, dijo encontrar un grupo participativo y el que cuestionó el trabajo práctico. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, confirmó a través de sus redes sociales el desplome de un helicóptero que viajaba de Morelia a Huetamo. En el accidente perdieron la vida José Martín Godoy Castro, titular de Seguridad Pública de Michoacán, Germán Ortega, director de Seguro Popular del Estado y dos pilotos. De acuerdo con el mandatario estatal, las condiciones climatológicas provocaron la caída de la aeronave, sin embargo, se debe esperar al desarrollo de las investigaciones por parte de las autoridades competentes. El Senado de Estados Unidos votó el martes para confirmar a Mark Speer como secretario de Defensa, finalizando un periodo de casi siete meses en el que el Pentágono ha estado sin jefe permanente. Los senadores votaron 9 a 8 a favor de Speer, nominación que fue oficialmente anunciada por la Casa Blanca a principios de este mes. El hasta entonces secretario del Ejército de Estados Unidos está supliendo a James Mattis, quien renunció el año pasado por desacuerdos políticos con el presidente Donald Trump. Hasta aquí la información, pero lo invito a que me acompañe a las 20 horas 8 de la noche con la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes.